Este es el resumen del encuentro de Gijantas vs Rayo de Barcelona. El partido inicia con varias oportunidades del Rayo, que no llega a finalizar o que Gijantas pudo despejar. Y recién en el minuto 11 tras un saque de banda, el Rayo estuvo muy cerca de encontrar el primer gol, con un balón que pica y da en el palo. Ni la portera de Gijantas esperaba que el balón tome este recorrido, equipo que en ese momento decidió sacar su arma comprada de penalti. Sandra Luzardo para hacer valer esta primera carta, chuta a Sandra, detiene a Robert Archibald. Y ahora es el Rayo el que sacaba su carta comprada de penalti. Es capaz de anotar a esta Ángela que chuta, gol. Aquí llegamos al minuto 18 y el dado de la liga de un 2 contra 2. La primera oportunidad del Rayo la intenta aprovechar. Precisamente la superioridad, la jugadora de campo y la guardameta, en este caso ahí está Hernández jugando ese balón para Clara Carmona, gol. El primer intento de Gijantas es muy bien cerrado por Carmona, aunque luego pierde el balón con Iris, que habilita a su compañero. Y con Clara Carmona, recupera la pelota, no ha habido falta. Vamos a ver Iris, Iris para Sandra. El Rayo respondía. Clara Carmona busca respuesta rápida. El equipo de Spursito se marcha a Hernández. Y por su lado, Gijantas iba a buscar su segundo gol. Hasta ahí para sentenciar. Vamos a ver ahí la acción de Sandra Luzardo tocando ese balón para el recorte que es bueno. Puede marcar. Madre mía. El Rayo tuvo la última, pero este balón cerró muy bien a Inoa. Ya en el segundo tiempo, con este resultado, el Rayo ocuparía el tercer lugar dejando a Gijantas fuera de playoff. Y es por eso que el equipo salió a buscar el gol del empate. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Barbie en la frontal! ¡Toca ese remate! ¡Qué buena la parada de Roberto Archibald! Y ya en el minuto 28, Gijantas tuvo un tiro libre, que fue muy bueno. E Iris, habilitada, metió un cabezazo que no iba a portería. Aquí los dos equipos deciden sacar su arma secreta. Gijantas teniendo penalti shotado. Y el Rayo solamente una sanción al equipo rival. Luego el Rayo lo intentó con un remate de larga distancia, que a Inoa lo tuvo que despejar. Y Gijantas tuvo su oportunidad con este centro y un despeje de Paty que casi se le mete a portería. De aquí llegamos al momento del gol de oro, donde no pasó nada. Y con el empate 3 a 3, todo se define por penalti shotado. Pues ¿cómo lo voy a afrontar, mi amor? ¿Cómo lo voy a afrontar? 3 shootouts seguidos en Queen's League. ¡3 shootouts seguidos en Queen's League! ¿Cómo quieres que lo afronte? Te llevan dos y ahí está. Comenzando la tanda. Va a tirar primero Sandra Luzardo. Busca anotar el primer dato del Rayo Clara. Y shootout. Ahí está Galacorbacho. Que duró demasiado y falló. Juana Vega. Ahí está Joe. Joe que dispara. ¡Qué bien! Ahí está Olga. ¡Olga! ¡Olga! ¡Gol! Judith Ferrani. Ante la salida de Ainhoa. ¡Gol! El tercer gol de Gijandas. Adriana. ¡Qué gol! Ahí está con la pelota Ángela Barroso. ¡Ángela! Barbie Pérez para poner a su equipo en ventaja. Por primera vez en la tanda. Barbie. ¡Gol! De Ainhoa Díaz. Gina Casals. ¡Gol! Zini que busca el gol de Gijandas. ¡Fuera! Está Sara París delante de Ainhoa Díaz. ¡Sara París! ¡Cómo se da jugó! ¡Sara París desde muy lejos! Neuzun Ká. Neuzun Ká. Neuzun Ká detiene. Shootout. Andrea China. ¡Fuera! Aquí también la tiene para adelantar. ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y detiene! ¡Ana Hernández! ¡Ana Hernández! ¡Gol! 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 ¡Gol!